La Unión de Viperos y Abastecedores de Agua de Oaxaca advirtieron un conflicto con la Sección 22 si no retiran sus bloqueos carreteros en Oaxaca, ya que obstaculizan su trabajo al reducir el tiempo de servicio a sus usuarios. Vamos a llegar a acuerdos que en un momento dado, si ellos deciden cumplir con sus bloqueos, nosotros los vamos a encarar y hacer frente y si la población civil se nos une, adelante. Entonces, que no se metan con los intereses de los transportistas porque no nos vamos a dejar de ellos. Yo respeto su movimiento mientras ellos respeten mi derecho de transitar libremente, mi derecho de tránsito, entonces puede haber un conflicto muy fuerte entre transportistas y Sección 22. Y es que el presidente de este gremio, Agustín Ibáñez Guzmán, precisó que un total de 280 concesionarios han sido afectados consecuencia de los bloqueos de los maestros de la Sección 22, por lo que exhortó al Magisterio a desistir de sus movilizaciones, ya que han tenido pérdidas económicas de más de 20 mil pesos a la semana. Es por ello que como representante de la Unión de Piperos, precisó su respeto al movimiento magisterial, pero dijo, no acepta sus formas de lucha, ya que afectan de manera directa al pueblo oaxaqueño. Aseguró que a causa de este paro que los maestros mantienen en Oaxaca, los piperos se han quedado varados por más de ocho horas en los congestionamientos viales, impidiendo que puedan llevar el agua a los usuarios. Es por ello que Agustín Ibáñez Guzmán reiteró que si los profesores continúan con estas acciones por un tiempo prolongado, amagó con encararlos, pues los intereses de los transportistas están en juego. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.